Hola, mi nombre es Carlos y esto es Team Motor Electric. Hoy vamos a hablar de una pasora eléctrica que ha marcado tendencia en tecnología, confort, seguridad y sobre todo y más importante cuidar el medio ambiente. Nuestra protagonista de hoy es la NIO Sport GTS. Ahora hablemos un poco de la marca NIO. Entre el equipo de NIO se encuentran antiguos trabajadores de empresa como BDMW, Microsoft, Intel y Huawei. Más que una empresa del sector del motor, NIO se considera a sí mismo como una empresa tecnológica. Los socios tecnológicos de NIO cuentan con un gran prestigio a nivel mundial. Por ejemplo, su motor viene de la marca Bosch, lo que permite ofrecer los motores más eficientes y resistentes del mercado. Por otro lado, el proveedor de baterías es Panasonic. Es el mismo que se utiliza en los Tesla Model S y X, lo que proporciona una tranquilidad adicional en la vida de la batería. Por último, la pasola NIO lo puedes controlar en tiempo real a través de un software TripManager. Este servicio incluye características como el estado y ubicación exacta de la flota, histórico de ruta, mapas de calor, acceso por múltiples usuarios. Ahora hablemos de la característica de esta pasola. La GTS Sport tiene una velocidad máxima de 70 km por hora y una autonomía de 90 a 105 km. Eso dependiendo de cómo esté la carga de las baterías. Mucha gente que no le ha dado me gusta. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que no le dan me gusta a chicas y chicos. ¿No les gusta? Me dicen si no les gusta. Oye, Nao, un perro tiene una pantalla increíble. Aquí se puede ver película mientras uno va conduciendo. ¿Te imaginas? Oh, ¿y te suscribiste ya? ¿Suscríbete? ¿Qué está esperando? ¿Suscríbete? ¿Suscríbete? La persona y la velocidad que ande, como se lo he explicado en los videos anteriores. Y aprovechando que mencionamos las baterías, sí, las. Porque estas pasoras eléctricas utilizan dos baterías de litio de última generación, fabricadas por Panasonic. Señores, ya saliendo ya de la voz informativa. Miren, señores, aquí les voy a enseñar dónde están ubicadas las dos baterías. La primera batería está ubicada en el cajón, en el asiento. Abajo. Abajo, ahí. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vemos un conector. Ese conector es por si acaso hay un enchufe. También tiene un cargador que se puede conectar directamente a la pasora. Aquí vemos también un botón, que es, por eso le decía que la batería es Smart, donde le dice cuánta carga le queda de acorde a los bombillos encendidos. Otra ventaja que le había explicado es que si no tienes un enchufe cerca, estás en el trabajo, en tu casa, vive en la cuarta, la puedes extraer. Óyeme, la puedes extraer las dos baterías y ponerla a cargar, sea en tu lugar de trabajo o en tu casa. Y la segunda batería está abajo, en el piso, donde ponemos los pies. Entonces, ¿cómo se abre? Se abre con la misma llave que tú le enciendes y también abre el cajón de atrás también, la misma llave. Quitamos la alfombra, todo fino, y ahí tenemos la compuerta. Es fácil, simplemente desconectamos y sacamos la batería. Tiene un hueco bastante grande. Lo bueno de esto es que la batería no tiene un peso como que pesa mucho. No, no, ella es sostenible, se puede cargar. Miren el cargador que le decía que ese se conecta directamente de la pasola al enchufe. Miren cómo está. Ah, aquí hay otra cosa. No sé si se dieron cuenta, pueden echar hacia atrás. Donde ven el botón o el logo de la new, estaba rojo al principio, ahora está verde. Eso indicando de que ya está cargada al 100%. Señores, esta es la otra ventaja, donde extraemos las dos baterías y la ponemos a cargar en nuestro lugar de trabajo o en nuestra casa. Miren qué chulería. Esto indica cuando está cargada al 100% los dos bombillos verdes. Señores, otro plus que tiene esta pasola eléctrica es la parte de cargar el teléfono. O sea, la entrada USB. Nunca le viste ninguna pasola que el USB es como tipo C, que lo puedes enchufar en ambos lados. Es por la parte para que no te distraiga mientras conduce. También trae un pequeño gancho que es para colocar los cascos o las fundas. Otro también es un compartimiento que para poner, no sé, o sea, bueno, por ejemplo yo que me gusta el café. Ahí yo pongo mi vaso térmico de café para yo ir a donde yo quiera. Señores, vamos a la parte de la seguridad. Esta parte es muy importante. Tienen que saberlo. Cuando el burro o caballete, aquí le decimos burro, está hacia abajo. La pasola automáticamente tumba la energía, no la energía, perdón. El acelerador se desactiva automáticamente ya por seguridad. También trae otro caballete, que es el del medio. El del medio no lo necesita ya que las gomas quedan hacia arriba. Otro plus de esta pasola eléctrica es la seguridad que tiene cuando la prendemos. Y es que el acelerador no está activado hasta que presionamos el botón verde e inmediatamente la pasola coloca en su pantalla que está ready para arrancar. La NQI GTX Sport cuenta con tres velocidades. Si presionamos el botón con los signos que marcan más y menos, indicándonos la velocidad fácil, dinámico y sport, que es su máxima velocidad dentro de los 70 km por hora. Algo que me gustó mucho de esta pasola es sus luces intermitentes, que vienen con autoapagado, igual como los carros, que no es muy común en una pasola eléctrica. Esta pasola cuenta con luces LED, lo cual se defiende muy bien en las noches. Aquí estamos utilizando el control crucero, también conocido como regulador de velocidad. Es un sistema que controla de forma automática el factor de movimiento de un vehículo de motor. También cuenta con frenos regenerativos. Es un sistema de recuperación de energía cinética. Esto es muy importante. Esto nos ayuda a obtener un poco más de carga para trasladarnos. Otra seguridad que nos brinda la NQI GTX Sport son los frenos CVS. Son frenos de disco combinados. Es un mecanismo de reparto de frenada entre dos ruedas, evitando el bloqueo excesivo de la rueda trasera y ayuda a detener la moto en menor distancia. Aporta una sensación de seguridad y reduce la frenada. Bueno mi gente, ahora vamos a hacerle la prueba de fuego a la pasola NU. Según su característica dice que tiene un motor de 3100 W. Entonces vamos a hacer la prueba de fuego a ver si ya aguanta. Traté de buscar una calle bien inclinada donde voy a subir a una velocidad 2 que es casi llegando de los 50, 50 kilómetros. Y después voy a subir con una persona, bueno mi peso es de 178 y la persona que va a subir conmigo pesa 130 libras. No pesa mucho pero ya entre sí, entre los dos prácticamente son 300 libras. No pesa mucho pero ya entre sí, entre la pantalla o ya entre sí, entre los dos parures, señores la compañía new tiene un eslogan donde dicen new inteligentes siempre conectado y es que ellos cuentan con una app que es para android y ios aquí les voy a enseñar la app y parte de su funcionamiento esta cuenta con rastreo en tiempo real estado de las baterías rutas recorridas y check completo de la moto por ejemplo cuando habla de check completo es que ella es un resumen del estado de la moto por ejemplo si está si ahí si está sobrecalentada o la batería deja de cargar por qué razones también viene con antirrobo esta parte me llama mucho la atención esos sistemas que funciona si la moto fue removida por ejemplo tú dejaste tu pasora parqueada en un estacionamiento estás en tu trabajo si alguien la mueve automáticamente ya te manda una notificación de que la moto fue removida y esta aplicación permite también tener varios usuarios varios usuarios al mismo tiempo controlarlo claro esta aplicación tiene un costo lo dejaré en la descripción del vídeo abajo la ventaja de esto es que ellos te dan 12 meses gratis o sea inmediatamente adquiere la aplicación te dan 12 meses gratis después que pasen los 12 meses esta aplicación se paga anual y nada mi gente esto es team moto electric rd espero que le haya gustado el vídeo suscríbete para que sigan disfrutando de todo un mundo de motos eléctricas aquí en el red un saludo de motos eléctricas aquí en el que se encuentra el vídeo de los Gracias por ver el video.